Bueno, bueno, ahora estamos cayendo en... ¿dónde? Central En Central Y veamos qué sucede y esperemos ganar Sí, please Bueno, vamos Casi caí en el agua Yo caí en el agua y voy a cruzar Y voy a ir para las casitas esas que están en el agua Mira, yo soy más rápido No sé, pero yo voy más lento Que una tortuga Sí, que una tortuga voy más lento Bien, ¿dónde estamos? Ah, está en el otro lado del puente Ya se entra Bueno, espérame que luteo esta casita de acá Ve que tiene Vale Y ya voy Mierda ¿Ustedes que te voy a llevar un Ferrari? ¿Un Ferrari? Bueno, si puedes Me acercas a un Ferrari No, pero lutea tú tranquilo Oh, menuda porquería tengo acá No, así luteamos bien No, pero... No, no hay nada, o sea Tengo una ballesta Y una... Una M60 Y nada más Y nada menos ¿Escucho una moto? Ah No, no tengo nada No tengo nada de nada Oh, 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 oh Pámenos esto Perfecto Wow, menudo Convertible tienes, ¿eh? Eh, sí, sí No, pero no hay nada ¿Vos qué tienes? Nada Bueno, agarra, acá hay un arma, mira No, yo hay mucho ¿Seguro? Mira, acá te dejo una P90 Igual puedo atropecer, por ejemplo Yo no la quiero Una M60, mejor dicho P90 ¿Por qué digo P90? Ahí voy, ahí voy Ahí está, dale, vamos Métere, métele, gana Conduce, chico Vamos para donde tú quieras, chico Vamos Vamos, que esta la ganamos Vamos Vamos ¿Cómo se escucha el ruido del auto, no? Sí, muy fuerte Sí Vamos Se escucha doble Si escuchan doble el ruido es porque mi hermano está jugando con el celular También, bueno Uy, uy, uy ¿Sobó? Sí Ah, me he hecho caga de miedo Ya decía, ya nos matan Bien, chaleco del 2 Una K47 Una SPA Una GLEEP Decidme si encontré algún casquito Y una mochila un poquito de nivel más alta Sí, el casco sí Si es del 1 Es del 1 No, te andé matando ya Acá hay un chaleco del 2, si no tenés No, 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 no Bueno, acá en la pared es lo que yo necesito Sí, úsala Y a ver qué más hay Acá tengo un casco del 2 Ya tengo un casco del 2 ¿De dónde hay chaleco? Allá en la esquina En la casa que está ahí en la esquina Por ahí eso Ve para el rincón Ahí en la esquina Y te lo encuentras A ver ¿En serio? ¿Tan rápido? Bueno, tranquilo, eh Va a estar letal o demás Sí, es que Estamos A ver, equipamos esto Agarramos la munición Equipamos esto también Tiramos esto Perfecto Me llamaban experta en explosivos Bien, ahora lo que necesito agarrar es Agarrame, ampliarlo A ver qué más hay acá Bien Bueno, si encuentras una mochila Acuérdate de encima, ¿no? Bueno Porque no tengo mochila Del 2 Quizás Acá hay una P90 No sé si la cree No, yo tengo una SPA Ok, yo me la agarro entonces Uy, mira qué coincidencia Estamos haciendo esto El punto ¿Sí? Sí Bueno Madre mía Más perfecto Imposible Acá hay una mina La voy a hacer Una mina ¿Qué imposible? Una mina de mina De explotar, eh Bueno No hay nada más Chaleco Necesito una mochila del 2 Si es posible ¿Te subiste a los tejados? Sí A 1 A ver qué hay acá Más balas Ya no puedo llevar Botiquines Tengo 4 No, con 4 me vale Necesito sí Una mochila más grande Yo no puedo llevar más Ok Necesitamos buscar Una mochila Mochila, mochila, mochila Esta es re de Dora La exploradora A ver qué hay acá Nada Puz Las casitas Medio, 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 eh Puz, puz Hay un puz Hay un puz En el membrano Hay un puz Hay un puz A ver Voy a tirar algo Es que no puedo tirar nada Porque tengo Voy a tirar esto Mira Este sí es un auto Convertible 2, 4K Full HD Bueno A ver ¿Dónde hay una mochila? Solo pide una mochila Creo que ya me satiaron Pero bueno Ah, no, acá hay una mochila ¿A dónde? Acá ¿A dónde estás tú? Ah, en el segundo piso Tejado ¿Dónde? Arriba ¿Arriba del todo? Sí ¿A dónde arriba? Ay, ¿por dónde subió? Ah, por acá Bueno, ¿por qué no me decís Que hay más casa ahí arriba? Yo pensaba que acá Terminaba el mapa No, es que puedo Acá en la tirolina ¿Sabes? Ah, sí Te hubiese subido Me hubiera dicho Bueno, igual ya subo Por la escalera Yo también subí Por la escalera Ahí voy, ahí voy ¿Dónde está la mochila? ¿Dónde está la mochila? Acá Ahí voy, te sigo Perfecto, perfecto Puedo agarrar más balas Perfecto Listo Puedo agarrar más balas Si encuentro A ver Ahí hay más bala abajo Sí, ya voy Arriba es mucho Más bala Acá hay una Cargador rápido Cargador ampliado Para la pistola Perfecto Acá más munición Perfecto Mira, lanzaron un drop Cerca Entre comillas ¿Qué? Lanzaron un drop Cerca el avión Este es el auto Full HD 4FA Uy, espera que ya vuelvo De verdad Uf, espera Ahí voy Estoy bloqueando las casas Cuidado Decime si hay balas de SMG Sí, de P90 Necesito más ¿Por este SMG? Bueno, sí, de SMG A ver, a ver ¿Qué hay acá? Escopeta No, no necesito Más botiquines Ya tengo Ampliado a nivel 3 A ver Uy Pues Te lo hubiera robado ¿Por qué? Porque me hacía falta Para Uy, acá encontré Mira, por 2 Ya tengo por 3 ¿Por 3? Sí No existe la por 3 Te estoy jodiendo Uy, el punto, el punto El punto Es un largo Porque no me puede El punto Bueno, justo acá A ver ¿Qué hay acá? No Me quitó De vida ¿Sí? Sí A ver A ver ¿Dónde se cierra el punto? Espera Voy a Agarrar Otro Eh ¿Cruzamos por el agua O por el puente? Vení Vení ¿Viste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espera Bájalo ¿Lo puedes bajar? Espera ¿Pero vamos por el puente? ¿O...? Por el agua Acá hay una pared y glue ¿No? Agarrale 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 Entro Dale Llévame Llévame Chico Dale Conduce Dale Vamos por el agua Vamos No, espera Pero hay una tirolesa Ah, bueno Igual Vamos por el agua Vamos por el agua Por el agua No, por el puente Porque capaz que nos estén esperando Para hacer un control Sabes Bueno Acuático Perfecto Bueno Este coche Está pasado de bueno En esta casa nada más ¿En estas? O ¿Dónde quieres tú? ¿Dónde quieres tú? Dime En una que te parezca Así Bueno No, porque ahí hay mucho lío Ah, bueno Hay mucho Mucha Mucha Agarrale Che, ¿y los honguitos no los comemos? Porque creo que ya vi como 3, 4 honguitos por ahí atrás Sí, sí Bueno Pasamos del tema del honguitos Pasamos del tema Sí Acá hay un lugar a hacer ¿A dónde? Atrás Bueno A ver A ver, a ver, a ver Yo tengo pared Yo tengo 7 paredes ¿Qué has tirado? Puta ¿Te han tirado o...? Me comió una mía Mierda Que era botiquines o tener lo suficiente No, no lo suficiente Ibo decía que no funcionaban las minas A ver si yo no me como otra No hay 3 Siempre fíjate Sí Bien, más munición ¿Tú me tiraste? Sí, vení para acá Porque acá sí no me dispara Botiquín Ahí te doy Botiquín, botiquín Te tiro... Tengo uno para tirar Bueno, te doy 2 Listo ¿Contento? Sí Perfecto Perfecto Uy, uy, uy ¿Entramos a la casa o...? No, porque no me la cae bomba No No, la zona segura Ok, vamos a la zona segura Vamos, conduce, chicos, vamos Antes que nos bombardeen Y muéramos acá nomás Por una tonta Por tonta caída de bomba Nomás Dale, dale, dale Y yo morí por una vez Dale, metele pata No sería meterle rueda Metele pata Porque si no ¿Con qué pisas? Para acelerar Así que Metele pata, chicos ¿Qué hacemos? ¿Vamos con la tonta? ¿La tonta o campeamos? ¿Cómo que campeamos? No tengo franco yo para cambiar Como tú veas Sí, ya sé que podemos hacer A ver Yo te sigo ya que tú sabes más que yo Yo me iré atrás del punto Ahí, al frente Porque Si avanza la zona Ajá Va avanzando la zona ¿No? Sí Y si vamos más para el centro Nos van a cesar Sí Son Quedan siete No, quedan cinco Así que no Ok, me bajo acá Un team de dos ¿Vamos a pata entonces de acá? Sí Ok Espera hasta que cierre El punto Yo también Ok, quiero ver qué hay acá Sí, yo también A ver Municiones Municiones de franco Casco del uno Munición de escopeta Y nos vamos Pus No hay nada malo Pues sí, vámonos Salta Corre Buena idea Buena idea esta, ¿no? A que nos toque el punto Porque Pero bueno Me está Ya me pasó Me estaba rozando el traste Bueno chicos Hasta aquí el video Si morimos Si morimos Culpa de mi hermano ¿Qué hice güey? Oye Dijiste que Vamos con punto Atrae Mira el punto Ya nos repasó A ver Seguimos vivo ¿Crees que puedo Apareirlo? No Yo me tiro acá Y deja que me cure Espera Espera No te vayas sola Bueno Hemos salido De milagro Y tan solo tengo ya Dos botiquines Tengo Cero botiquines ¿Sí? Sí Yo hay uno Sobre ¿Seguro? Sí Porque tú Viene Viene Un Abre Por 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 atrás No vendrá No Por 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 Se baja Se baja Se baja Se baja Espera 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 Deja Deja Que se maten Quedan Dos team Que de ellos Dos se encuentren Y se maten Espera Espera El punto El punto El punto El punto Ya está por Cerrado Vamos Por 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 Eso vamos Puntos Uy Hay que bajar Esta colina Vamos En árbol En árbol ¿Varon? Sí 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 Ahí va Porque Nos podemos matar Así Como Señores Ya me estoy Haciendo daño Y eso Que estoy cayendo Tan poquito ¿No Manu? Uy 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 Me cago Me cago No te mueras Aquí Ahora sí Le metemos pata Cuidado en la casa Cuidado en la casa A ver si hay alguien Quiero granada No No Mírame de acá O con la escopeta ¿Vos tenés copeta? Ahí Entra en auto Entra en la casa Ah Mira Ah Uno está picante Porque parece que se quedó solo Y anda matando en auto ¿Eh? Aguanta Reventale Reventale Toma 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 Nada Con mi hermano Nadie se mete Míralo Es un hack Es un hack ¿Está bien? A ver Señores Nos cruzamos Un hack No en serio Bueno ¿Qué pues hemos quedado? Porque no había nadie más Que él En el camión monstruo Y me disparaba ¿Quedó el sol de mamá? Él y su compañero Él y nada más No son de diferente tiempo ¿Por qué te dice que quedan cuatro? ¿Dónde están los otros dos? Ahí está Mira le encuentro los otros dos Y bueno Hasta aquí chicos El video de hoy Quedamos terceros Quedamos terceros Espero que les haya gustado Suscríbanse para más Y nos vemos La próxima Like Like